¿Y es la cruza de quién? ¿Quiénes son los padres? Es Bills, que viene del criadero de Bambuquenel, Bills, el rey de la destrucción, así como lo ha puesto Luis Castillo, por mi perrita, una nieta de veneno, de la línea también de Salomon, American Bully. Salomon, American Bully. Los pocos que tenemos, así es. Los pocos, mirenlo pues, los pocos, que humildad te veo, humilde hoy día. Y he visto que hay varias cositas, ¿no? Pero para que la gente sepa, adelántanos algo de lo que vamos a presenciar el día de hoy. Tenemos sangre exclusiva, que muchos lo conocen, siempre se nombra, es más, a veces está muy boceado. Sangre Muscle Tone, que es Muscle Tone, muchos lo conocen así. También tenemos sangre Cavalli, sangre veneno, directo. Entonces, mi gente, hoy día con la venia y la ayuda de Tomás, vamos a conocer todos sus ejemplares, vamos a saber más de sus producciones y enterarnos qué están haciendo dentro de este criadero a través de la Ruta Bills Internacional. Siempre activos. Listo, y Tomás, ¿hace cuánto has iniciado dentro de la movida? Bueno, ya casi tres años tengo, comencé como un criador de una mascotita, poco a poco me comenzó a gustar. Y vi que podía, de repente, implementar un machito más y así poco a poco fui creciendo, ¿no? De pronto, el tema ya me apasionó un poco más y dije, creo que quiero seguir adelante con esto, ¿no? Entonces, vi los espacios requeridos porque esto, más que todo, es el medio ambiente que le puedes dar a los ejemplares. Vivir en un hogar sí puedes, pero si ya comienzas tú a tener la visión de una crianza responsable y saludable, tienes que ver el medio ambiente, las instalaciones, dónde lo puedes llevar, si lo puedes llevar al parque, todas esas cosas. ¿Cómo así ha sido esta aventura de tener un criadero en medio de la marra, en el techo de un edificio? Bueno, en realidad, esto es una locura, ¿no? Tú puedes hacerlo donde tú quieras, pero yo creo que nadie se atreve en la marra. Casi nadie lo va a hacer. Ustedes saben que cuesta, ¿no? Bastante dinero, la infraestructura, todas esas cosas, ¿no? Pero lo hemos hecho con mucho amor. Y aquí estamos, en medio de la marra, con un criadero de American y Exotic Bully, presente, pues, con nuestro amigo Tomás Henry Grajeda, que nos va a enseñar todo el día de hoy. Hermano, entonces, yo sé que esto ha sido un proceso, ¿no? ¿Cierto? Has iniciado por ahí, tuviste una baja, una pérdida en algún momento, pero eso te impulsó a continuar o en algún momento dijiste, oye, creo que esto se para aquí. Sí, esa baja, puedo decir la verdad, me bajoneó, ¿no? Moralmente, emocionalmente, pero me impulsó también a poder tener esa visión, mayormente la norteamericana, para ser más exacto, ¿no? Donde hay más volumen, hay más masa. Ese perrito que tú tuviste el agrado de conocerlo por video y también por en vivo y en directo cuando fuiste a la BKC en el 2022. Un perro brutal, ¿no? También se hizo la consulta a representantes de la BKC y decían muy buenos comentarios de ese perrito. Y ahora tenemos también un nuevo padrillo conforme a lo que nosotros queremos ver. Excelente, entonces, no sé si nos permite, podemos ver un poco de las instalaciones, nos dices cómo sí lo han construido y todos los espacios que tienes aquí dentro de tu criadero. Tenemos más de 12, 13 caniles, tenemos también nuestras congeladoras, tanto el pollo, la carne, tenemos todo, gracias a Dios, casi todo, ¿no? Pero ya estamos, digamos, organizándonos para darles esa comodidad que le merecen estos pequeñines. Sí, la cachorrera, ingresando, podemos estar ahí, verla, ¿no? Visualizarla. Luego, en la mitad, tenemos un patio amplio, esta área tiene más o menos 140 metros cuadrados, los caniles tienen 2 metros por 2 metros, también tienen su patio, tienen sitio de recreación y también tenemos personas especializadas del handling, ¿no? Como el señor Jorge Ormeño, también trabajo de la mano con Miguel Corcino, que es un criador muy antiguo. Entonces, estamos trabajando con gente que conoce lo que es la raza. Qué bueno, qué bueno y me alegro porque la inversión no viene solo por darles un espacio adecuado y enseñarles y educarlos, ¿no? Tú comentas que estás con el señor Ormeño, que después es una eminencia, tantos años dentro del handling, y también con nuestro gran amigo Miguel Corcino, que es una de las bases fundamentales también de la crianza aquí en Perú. Bien, ¿ah? Bien, mi hermano, te veo bien y me gustaría ya empezar a conocer a tus ejemplares. Claro, ¿cómo no? Este, no sé, ¿cuál quisieras tú que presente? ¿Cuál es de tu gusto? Porque acá tenemos, hasta microexótico tenemos, con eso te decimos todo, exótico y American Bully. Claro, lo mío es más el American Bully, pero tengo todo. A ver, vamos comenzando con las hembras y terminamos con el macho. Con la microexótica que tenemos acá, que tiene una línea Miyagi, no cerrada, pero hemos trabajado en esa línea, una microexótica. Y para ver la microexótica y a todos los que nos están viendo, antes, antes, ya saben, gente, tienen que suscribirse a todas nuestras redes, estamos en el Facebook, el Instagram, el TikTok, y muy importante, no se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle la campanita, y van a poder recibir todo lo nuevo que estamos haciendo a través de la Ruta Bulls Internacional. ¡Siempre activos! Y preséntanos a tu engreída, a ver. Ella tiene su nombre muy peculiar, la Doña, es porque es bien hiperactiva, ella es la que manda. Y veo que es una perrita bastante corta, bien pequeñita, con buena musculatura. ¿De dónde viene la Doña? Tuve una sociedad que ya prácticamente puedo decir que es mi perra, viene del criadero de Carlos Tapia, ¿no? Tenía cuatro cachorros, esta perrita carga siete por Miyagi, pero no en línea cerrada, sino en live breeding, y lo cruzaron para abrir sangre con Bugatti. Por eso que tiene bastante hueso, tanto atrás, adelante, los hombros, como tú puedes ver, ¿no? Es una perrita pequeña y corta, sino un evento que lo organizó el amigo Fran Díaz, Tony Montana, en la parte exótica. Entonces ella viene de ser campeona. La sangre que tú me mencionabas a través de, que has tenido con esta sociedad, ¿ha sido importada aquí, no? Sí, la mamá ha sido importada de Estados Unidos, se llama Dolch. Y, bueno, entonces estamos hablando de una línea que viene de Estados Unidos. Estados Unidos no viene de cualquier línea de sangre, ¿no? Dolch por Bugatti. Bugatti también ha sido un perrito importado en México, ¿no? Justamente por eso se ven los atributos en la línea exótica. Tiene su cola completa, el pecho muy abierto. Claro que sabemos que lo exótico es así, ¿no? Es un poquito chuequita, todas esas cosas, pero es parte de, ¿no? Sí, claro, y tampoco, a ver, si yo la veo bien a la perrita, no es que sea chueca así mal, ¿no? No, 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 sí. Porque he visto exóticos también, te cuento. No, pero no es el caso, ¿no? No es el caso, las angulaciones también, la cola completa, el look que me gusta mucho y la musculatura. Qué bonita perrita. ¿Ella ya ha tenido alguna camada? No, no, ella tiene aproximadamente nueve o diez meses. Y todavía no le entra la luna, parece que le va a entrar luna tarde. Y vamos a probarle en la segunda luna. ¿Tienes planeado con quién va a hacer este proyecto? Jiré Bulquén, él siempre apunta a lo más alto. En este caso vamos a ver un ejemplar top, en lo que es tamaño también, micro. Que sus hijos se puedan ver que son micros. Aparte también tengo que trabajar el color. Ella es una blue tree inverse. O sea, ya el AT, para los que ya saben que es el AT, obviamente voy a trabajar el tree. Entonces apuntamos, por lo que me dices, a un macho que sea padrillo comprobado de micros exóticos. Y que sea un tricolor, ¿no? Con un colorcito así llamativo. Así es, porque Bugatti es un lilac, entre lilac y medio chocolate. Y su mamá Dolch es una blue tree. O sea, entonces vamos a trabajarle con un macho que aporte ese color. Que aporte estructura, tamaño, hueso, look. Bueno, delentarnos con esta pequeñita, muy bonita que está. Y felicitarte, ¿no? También estaremos pendientes de ver qué produce y con qué padrillo lo harás. Como siempre nos sorprende, apuntando al cielo. No hay límites en esto, ¿no? No, no hay límites. Nosotros siempre vamos a apuntar a lo que nos gusta. Y también un poco vamos a ver siempre las tendencias del lado exótico, ¿no? El lado exótico siempre se está disminuyendo la talla sin perder la esencia. Saludos también a ese criadero. A ver, corrígeme, no me recuerdo que salió ayer un en vivo donde habían brutales. Así estamos apuntando. Ya sin ver eso, sin haber visto la entrevista, nosotros estamos apuntando a eso. Y nos ha impresionado esa entrevista. Sí, sí. Un saludito a Chiqui, a Chiqui de Rueditas Calientes, allá en República Dominicana. Ya saben, si quieren ver un poquito de ello, vean todos nuestros videos que van a encontrarlos. Eso y mucho más dentro de la Ruta Bulls. Pero hoy día queremos ver más de tus ejemplares. Ahora, ¿quién nos tocaría ver? Vamos a ir de, no de menos a más, porque todo lo que hay acá es, para mí, es top. Son cachorros de primera elección. Vamos a comenzar con unos American Bullying de aquí. ¡Perfecto! Listo Tomasito, y ahora tenemos un cachorrito. Cuéntame, a ver, ¿qué hace ese cachorrito en tu patio? Ella es una hija de Bills, que viene, el padrío que viene del criadero de Bambúquenel, del señor Luis Castillo, por una perrita mía, que es nieta de Veneno. Esta perrita carga Cavalli y carga Veneno, pues es lo que representa a Bills, allá y acá Veneno. Y claro, y Bills que es un perro que tiene bastante músculo, ¿no? Bien fuerte el perro, compactito también. Para mí uno de los perros que más me gustan, entre todo lo que tiene, ¿no, Luis Castillo? Así es, justamente porque es un perro que a mi visión se pegó, hice la cruza, hablé por medio de ti, ¿no? Hablé con Luis Castillo, llegamos a un buen acuerdo y se dio la cruza, ¿no? Y estos son los resultados. Ella es una Champagne Lilac, así como la ves tú. Muy bonita la perra, ¿cuánto tiempo tiene? Aproximadamente cuatro meses. Cuatro mesesitos, ¿y a qué esperas de esta perrita o cómo va a encajar en tu plan de cría? Si pueden verla ella, el look que tiene es muy deseado por los amantes de la raza American Bullying. ¿Por qué? Porque el look es limpio, sin pliegues, no tiene pliegues para que pueda entender la gente, no tiene arrugas, ¿no? Si tú le ves también tiene ya bien marcados lo que es los maceteros, ¿no? Esta calidad no la vas a ver tan fácilmente en cualquier criadero, o sea, tú recórrete y mira el look, mira el pecho, mira la profundidad de pecho, mira el top line, siempre digo el top line, sin grupa alta, mira los posteriores, ella entra a mi plan de crianza con el padrillo que tengo. Excelente, excelente. Y podemos apreciar, pues, ¿no? Las virtudes que tiene esta perra, mira esos hombros que sobresalen, la musculatura. Hace un rato hemos hablado, ¿no? Yo te decía, y tú me preguntaste, los perritos, yo te dije, esa me gusta como mira, me gusta el look que tiene esta perra. Así es, es completita, o sea, ¿qué podemos decir de ella? Ahora lo que nos queda es pulirla a ella, un poco para que se suelte en la pista, recién está comenzando, estamos haciéndole el instinto de presa, trabajando con el señor Jorge Abel Ormeño Arone, que es un profesional, acá también Miguel Corsino, también que está sacando lo mejor de los cachorros, ¿no? Él se va a encargar también de los cachorros y nada, seguir adelante para la visión de lo que es presentaciones en ABKC. Excelente, excelente, entonces vamos armando el criadero para un futuro, ¿no? Pensando más adelante y así vamos a conocer más de los cachorros o de los otros ejemplares que tenemos dentro de este criadero, estamos en Jiré Bulls Kennel. Hoy, ahora tenemos otro tipo de cachorro, él se llama Huayco porque va a venir a arrasar, es un Huayco, cuéntame de dónde viene, cómo así. Él es un hijo de Bills, hermanita de Nath, el ejemplar que le manda, él es macho, ¿sí? Es de la misma camada. Es de la misma camada, es un Pocket, vamos a decirlo así que ya lo estamos viendo, ¿no? Porque obviamente uno puede sacar cuando va creciendo, ¿no? Por el tamaño va a ser Pocket, un American Bullying correcto, con el Top Light, otra vuelta te resalto para que puedas ver las producciones que tenemos acá, en el American Bullying, aquí en Jiré Bulls Kennel, el Top Light. Y tenemos que ver ese lado como positivo, ¿no? Cualquier persona que venga aquí a querer algo de aquí, sabe que se va a llevar algo bueno. Además que lo veo bien musculado y con hueso, ¿no? Tiene hueso este perrito para regalar, está bien bonito. Harto hueso para regalar. Es que no se trata de poner una foto y de repente editarlo, que podemos editarlo para el color, etc. Pero lo que tiene el hueso no se puede editar, ¿no? En video me estoy refiriendo, ¿no? Y si este perrito, los aplomos muy correctos, los correjones, los posteriores, el Top Light. Entonces estamos hablando de un perro de la primera elección, ¿no? Oye, y el colorcito es algo que muchos, digamos en algunos criaderos, y el colorcito es algo que en algunos criaderos quieren evitar. ¿Cómo ves el brinde para ti? Te comento, dos puntos muy principales con el tema del color. Aquí, cuando vemos un perro que tiene prototipo y tiene cualidades para que pueda ser campeón, buenas cualidades fenotípicas, virtudes, es un perrito muy atlético, musculoso, podemos trabajarlo sin importar el color. ¿Por qué? Porque es el representante, en fin, del criadero, como la raza American Bully. Correcto, porque también una de las bases, pues, ¿no? En los inicios del American Bully ha sido este manto. Así es, el señor Carlos Caicedo, que muchas veces me lo cruzo, él tiene perritos así, o sea, no tenemos por qué discriminarlo. Él vende, vamos a decirlo así, perros ya consolidados, con una conformación ya hecha, ¿no? Entonces no tengo nada que envidiarle a él, simplemente lo resalto porque, vamos, que la raza en sí se expresa no tanto por el manto, sino por el fenotipo. Así es, entonces tenemos, digamos, estructura sobre color, pero aparte de eso también hay color y seguramente lo vamos a ver en el próximo ejemplar. Así es, así. Como ustedes ven, nosotros aquí agarramos lo mejor de lo mejor para poder el plan de cría y nuestras metas y objetivos. Así es mi gente, y para muestra, un botón. Así que seguimos conociendo más de los ejemplares de Jiré Bulls Kennel. Y listo, también vemos que hay color en tu criadero, Tomasito. Así es, así es, estamos presentando ejemplar de una línea importada, ¿no? Por el lado de papá viene a ser Rolex Junior, de allá del norte, Trujillo, el criador Manu. Este Rolex Junior tiene la sangre Musselton o Muscleton, ¿no? Dos por Grandalí y por el lado de la mamá tiene Blussy, Casablanca y Magu. Un perrito, pero top, top, top. Por el lado de la mamá, que es tequila, que aquí la tengo, línea exótica, importada de España, el criadero Cronley Bulli. Guau, esta perrita entonces viene bien cargada. Y has hablado varios nombres de perros que han sido íconos, pues, en American Bulli dentro de la línea de Musselton. Nuestro amigo Bashar, ¿no? Que tanto últimamente se le ha estado hablando de él. ¿Y qué planes con esta perrita? ¿Esta perrita llega para oxigenar un poco tu criadero? Efectivamente, ¿no? Estamos sacando o secuestrando un poco de la sangre de Musselton. Este, sabemos que ella va a aportar, junto con nuestro padrillo Bison, va a aportar lo que es color y lo que es el American Bulli. Vamos a hacer, limpiar algunos detalles. Puedes mostrar, por favor, su mordida. Mordida en tijera. Entonces, estamos tratando de lo mejor a lo mejor. Qué bonita perra. Entonces, también este color presente dentro del criadero. Con proyecciones a aumentar, así, a fortalecer el músculo. Y también darle ese look, pues, ¿no? Con este valor agregado. Y eso lo vamos a seguir descubriendo. Ejemplar por ejemplar que estamos viendo aquí dentro del criadero. De nuestro amigo Tomás Grajeda. Y cuéntame de este ejemplar. Porque me tiene un poco contrariado. Este es la mezcla de qué. Wow, este perrito es de mis engreídos. ¿Por qué? Por el hueso, por el look distinto que tiene a sus otros hermanos. Este es un poco exótico. Si te das cuenta, el frente es distinto a los otros frentes. El stock es más recortado. O sea, la parte de su trompita es más corta. Su profundidad de pecho es más amplio. Pero, hueso y la talla, que se ha puesto más chica. No puedo decir que es micro. Pero sí que te puedo decir que es más chico y más compacto. ¿Y es la cruza de quién? ¿Quiénes son los padres? Es Bills, que viene del criadero de Bambuquenel. Bills, el rey de la destrucción. Así como lo ha puesto Luis Castillo. Por mi perrita, una nieta de veneno. De la línea también de Salomon. American Bully. Oye, este perrito realmente tiene más hueso. Y lo veo más moloso que los otros cachorros. ¿Qué tiempo tiene? El perrito tiene casi cuatro meses. O sea, van contemporáneos también. Sí, son de la misma camada. Pero este perrito, me parece, y lo puedo decir así, a ciencia cierta. Muchos me han preguntado y no han llegado al costo. Eso no me desanima. Al contrario, me alienta a que la persona que venga y quiera llevarse algo, sabe que se va a llevar una monstruosidad. Un perro muy tímido para la casa o para que juegue con sus engreídos. Y lo que se está caracterizando, ¿no? Con todo lo que estás incorporando y con lo que vienes haciendo. Perfecto. Entonces, ahí tenemos varias opciones sobre los cachorritos dentro de este rígadero Gire Bulls Kennel. Y Tomasito, ahora tenemos un color sólido, bastante bonito también, ¿no? Que es parte de los inicios también de la raza. Sí, es un color blue, sólido, blue and white. Ella es hembra. Miren que se puede notar la diferencia de la cara. O sea, un machito se ve distinto, ¿no? Y ella es una hembrita, hija de Bills, de la misma camada de lo que les había referido. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ustedes se dan cuenta, todos los perritos que he mostrado son homogéneos. O sea, tienen las mismas características y eso es lo que hemos ido fijando en el American Bulli. Ellos son American Bulli 100% calidad por donde lo mires. Qué interesante y qué bueno que hayas tenido una camada bien pareja, ¿no? Y eso se logra, claro, con los padres que estén con la línea bastante consolidada. Y solo así tienes todas estas características iguales en toda la camada. Así es, efectivamente. Por eso que es importante poder entender a los criadores y a los nuevos, en especial, un pequeño consejo. Si tú buscas barato, no vas a encontrar calidad y vas a estar por ahí publicando o rematando por espacio. Ahora, si me preguntan, ¿cuánto cuesta para redundar con el tema de los cachorros? Si tengo, sí tengo, pero cuesta. Al que le gusta Celeste, que le cueste. Tiene que haber un costo. De todas maneras, ya saben, nosotros deberíamos apuntar por un buen ejemplar que tiene un precio también que eso va adecuado a su calidad, ¿no? Nunca, no hay, yo pienso, no hay ejemplar bueno y barato. Tomasito, entonces, ¿esta perrita se queda en casa o se va? El que quiere venir, está las puertas abiertas, el que me dice, me escribe, sabes que quiero algo de calidad para mi casa, no quiero para yo, quiero para mi casa, como tú quieras. Uy, y ya terminando con los cachorros, que bonita la camada, como te dije, muy homogéneo, se vienen ya también los adultos, ¿no? Tenemos el representante, uno de los campeones, estamos convalidando los puntos de ADKC, es un padrillo que viene, ya lo vas a conocer, Bison Boy. Y nos vemos ahora para conocer a Bison Boy. Y tenemos ahora ya los ejemplares adultos, en este caso, ¿ella quién es? Es una hembrita, ¿no? El señor Alex López, importado de España, él lo compró al criador Manwo, del criadero Cronley Bulli. Entonces, esa perrita ya viene a ser una incorporación extranjera, ¿no? Desde Europa. Sí, el señor Alex, gracias a Dios, tengo su confianza, prácticamente vamos a trabajar esta exótica, porque es línea exótica. El color, como tú lo ves, no es un color común y corriente, es purpletri. ¿Por qué? Porque su papá, su abuelo, tienen el mismo color que ha llegado a esa dilución. Oye, de verdad está bien bonita. ¿Esa perrita ya la has usado dentro del criadero? Recién tiene conmigo unos 20 días, aproximadamente. La estamos preparando para el siguiente celo, o no podemos cruzar por cruzar rápidamente, porque la maltratamos, la debilitamos. Estamos preparándola a ella para el siguiente celo, para meterlo con un macho exótico. ¡Wow! Entonces, ella viene a aportar ese color que, bueno, por ahí, relativamente ya está presente, pero a consolidarlo dentro de tu criadero. Sí, vamos a decirlo que ella, para ser exótica, como dicen algunas personas que vienen a mi criadero, es muy, muy hermosa. Es tranquila, viene una línea ya consolidada en el color y en el look exótico. Tenemos una hija aquí, que te presenté, que es Emine. Ella es una American Bullying cruzada con un, con Rolls Jr. Entonces, vamos a decir que vamos a comenzar a trabajar con ella, línea exótica y color. Para mí, me siento un poco orgulloso, alegre, tener esta clase de ejemplares en la línea exótica. Muy hermosa, y estoy completamente seguro que esta perrita y las producciones de esta perra va a dar mucho que hablar aquí en el Bullying, en el tema exótico. Perfecto, perfecto. Bueno, aprécienla y disfrútenla a esta perrita que forma parte también del criadero de Jiré Bulls Kennel. Y finalmente tenemos a la cereza del pastel. A ver, cuéntame, o dímelo y exagera. Bueno, este perrito viene del criadero de Alex López, ¿no? Como te comenté, tengo la confianza de él. Este perrito ya venía en seguimiento, sobre mi persona, desde febrero, enero, del año pasado y de este año. Entonces, pueden verlo la musculatura, la masividad, el look, nuevamente el top line, el hueso que tiene, es muy ancho. Tiene muchos, muchos atributos que a mí, en lo personal, voy a comenzar con él, a lo grande, como se le dice. Él es mi padrío representante de Jiré Bulls Kennel. Y tú ya has estado participando. Bueno, primero déjame felicitarte por este ejemplar. La verdad, yo no tenía oportunidad de conocerlo antes, lo he visto en las fotos y tenía muchas ganas de verlo. Segundo, con este ejemplar he visto que ya has empezado a participar de algunos eventos. Sí, efectivamente, nos fuimos a la beca C de Trujillo, del hermano Eitan Cueva. Un buen organizador, una buena organización fue. Me dieron muy cordialmente un toldo con nuestro amigo Abraham Ventura. Y hicimos el show, no nosotros, el perrito. El perrito le dio cátedra a muchos perros. Y fue que nuestro sacrificio fue valorado por el juez norteamericano James Fultos, el cual le dio cuatro primeros lugares. Primer lugar de la raza, primer lugar de macho, primer lugar de pocket y un besting winner. Están a punto, a punto, a punto de llevarse el besting show. A punto. Hemos competido en donde la más alta competitividad hay, en el norte, en Trujillo. O sea, este perrito en todos lados va a ir. Aquí, tanto nacional, internacional. Y claro, y si la gente no lo sabe, en Trujillo, en el norte, no solo en Trujillo, ¿no? Sino en todo el norte, hay muy buenos perros, muy buenos American Bullies también por allá. Hay bastante creadores que tienen perros que han sido campeones y que han estado ganando muchos eventos en el ABCC. Sí, nos hemos enfrentado con campeones y gran campeones, ¿no? O sea, hemos estado en esa liga, ¿no? Nosotros no escogemos los eventos, ¿no? Y justamente también hago hincapié para que los jueces, de alguna u otra manera, valoren el ejemplar y su trabajo. No se dejen de alguna manera impresionar, y con todo respeto se lo digo, sobre el favoritismo ni el amiguismo, ¿no? No, nosotros invertimos nuestro dinero, nosotros nos capacitamos, entonces los jueces tienen que valorar. Por eso que le doy gracias a Dios que de alguna u otra manera nuestro esfuerzo haya sido valorado por un juez norteamericano y se vio plasmado nuestro trabajo en la pista. Así es. Y eso lo que acaba de decir es sumamente importante porque la raza viene de Estados Unidos, ¿no? Y por ahí el reconocimiento internacional de un juez que, digamos, que tiene a la vista a los mejores ejemplares, ha escogido el tuyo, debe ser pues un honor, un, no sé, este, algo súper especial, ¿no? Que te lo llevas ahí guardado dentro, inflando el pecho. Obvio, de verdad que yo estaba un poquito triste, pero seguía con la fe y con la actitud porque el perro en sí demostraba show. Si tú lo ves y las personas que pueden corroborar cómo camina este perro con tanta masividad, masividad, camina armoniosamente, tiene actitud para caminar, o sea, es un perro que está diseñado para el show. Lo hemos ido puliendo poco a poco con la mano del señor Jorge Abel Ormeño, ¿no? Pero este perro es show, este perro es show y eso es lo que valoró la masividad, el look, el trote, lo armonioso que es al momento de la pista este juez norteamericano. Él siento que nos dio ese valor que de repente no les dan otros valores por no ser tan conocido, no lo sé, pero estoy siendo muy sincero, ¿no? Con los jueces de aquí de Sudamérica. Y la pregunta del millón, ¿este perrito está abierto para monta? Justamente a través de tu canal, este, les doy la primicia que en cualquier momento vamos a abrir Stutt, así es que atentos a todos los que me han ido preguntando. Yo les he ido lanzando ciertas ofertas, pero no lo había abierto Stutt. Así es que si quieren aprovechar cuando se abre el Stutt, pueden inscribirnos con toda confianza, nosotros lo vamos a atender, hay profesionales que lo van a atender si no estoy yo, y sí se va a abrir Stutt para que puedan cambiar su mentalidad de plan de crianza. Entonces imagínense gente, van a tener a su disposición para su plan de cría este ejemplar, ya hemos escuchado que ha sido campeón, que ha ganado varias categorías, y que ha sido reconocido por un juez internacional que vino desde Estados Unidos. ¿Cómo es que la gente puede contactarse contigo? ¿Cómo puede tener más información sobre tus padrillos y las producciones que tienes dentro de tu criadero? Bueno, pueden marcar a mi número 923-27-7077 como WhatsApp o llamada, o también pueden llamarlo a Miguel Corsino, buscarlo por sus redes sociales, él también es un representante acá del Criadero de Jirebuls Kennel, con toda confianza lo vamos a atender, cualquier cosita, a mi inbox. ¿Qué tal mi hermano? Tanto tiempo que no nos veíamos, y un placer para mí volver a verte. ¿Cómo estás? Bien, Jim, trabajando ya con el amigo Tomás Grajeda aquí en el Criadero, me ha dado la oportunidad, la confianza de poder ver sus ejemplares, compartir experiencias. Si bien es cierto, Tomás, ya está relativamente comenzando en la crianza, pero a pasos agigantados, está creciendo, ya ha implementado, ha hecho muy buenas cruzas, ha traído ejemplares de muy buena calidad, y ahora con la incorporación de acá de Baiso, se vienen grandes cosas, ¿no? Con la participación de acá del Gordo, en eventos nacionales como internacionales, ¿no? Tú, Miguelito, tú que tienes ya bastante recorrido dentro del mundo bully, que has podido ver muchos ejemplares, bastantes criaderos, ¿cuál sería tu calificación, digamos, hacia este criadero, hacia Jirebuls Kennel? Bueno, como te lo digo, Tomás está poniendo todo el empeño para ser un creador reconocido aquí en Perú. Ha viajado, se tomó el tiempo de ir al norte, de visitar diferentes criaderos, ha incorporado la sangre del amigo Álex López, una de sus mejores producciones es Baiso, y bueno, ¿no? Se vienen cosas nuevas, hay ejemplares de muy buena calidad, ha hecho muy buenas cruzas, ha tenido el buen ojo de poder elegir grandes ejemplares, y ahora se vienen mejores cruzas, ¿no? Incorporando nuevamente con ejemplares de afuera, y también tenemos la opción de poder incorporar al Gordo, ¿no? Que lo tenemos a la mano para poder usar con las hembras de acá del criadero. El Sambo fue un ejemplar muy reconocido en las pistas, que podía dar cátedra a un American Bullying. Entonces, nosotros podemos decir que este perrito es una buena línea, una buena bestia, cualquiera que puede querer preguntarme algo sobre el perro, a mi inbox. Y ya lo saben, este es un ejemplar que representa la crianza y el estilo que hoy en día caracteriza a Jireh Bulls Kennel. Entonces, ¿número de contacto? ¿Cómo se contacta contigo? Al 923-27-70-77. Así es, señores, con toda confianza, Whatsapp, Fanpage también, Jireh Bulls Kennel. En TikTok, en Instagram. Y listo, mi gente, así nosotros seguimos en nuestro recorrido, buscando más criaderos y estos ejemplares, junto a los criadores que se dan muy en serio este tema de crianza. Nosotros somos la Ruta Bulls Internacional. Siempre activo. Activos. Papi, perro. No necesito un perro, un fierro. Y va a salir caro. Sé que le embarro, pero si quiero te entierro. Y no es lo que quiero. Dos, uno. Vamos. A ver, Tomasito, ¿es verdad que no has querido asistir a un curso de...? ¡Ay, cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡Eres más rochoso! Bueno, Gia, en su clase de Open English, vamos a aprender a decir, a pronunciar en inglés, muscletón. Bueno, a toda esa gente que dice muscletón, en realidad es muscletón. ¿Ok? Ya lo saben, pueden aprender más a través de la Ruta Bulls, aprende. Bueno, está bien, ¿ves? Es muscletón. Muscletón. Sí, ya la he, ya la he.